La vez pasada me hice un día con un cabra yo. Pero, bueno, es un gusto estar acá, en San Carlos Norte. Es un gusto estar acá, decía la tía Pilú, y dormía con el peón. La tía Pilú, para que se vayan dando cuenta, en mi pueblo la tía Pilú es la mamá del frucho y la mamá de la pilar. La pilar no era una madre, pero siempre fue el higiene. Un día le pregunté, vos, Pilar, ¿qué preferís hacer el amor o viajar? Me dijo hacer el amor. Y por qué, se conoce más gente. Pero, bueno, es así. Y mi pueblo, lo que ustedes creen que San Carlos Norte es chiquito, mi pueblo es mucho más chiquitito, somos 148 habitantes. No hay forma de pasar, ¿no? Cada vez que queda una chica embarazada, va con muchachos a la mierda. Somos siempre, siempre, siempre. Y yo me quedo viviendo ahí. A mí me gusta tener los lunes en el pueblo de Valtelina. Mi mujer y mi hija quedan en San Francisco con mis nietas. Mi mujer ha gastado mucho tiempo vivir en ese pueblo. Pero a mí me gusta el olor a tierra, vivir la soledad, la tranquilidad que me da Valtelina. Es una tranquilidad. Tenemos un solo ladrón y un solo policía. Sí, sí, cuando falta algo, ya sabemos que uno lo duele. Pero, sí, sí, son esas ventajas que... Ah, no es cierto, no es cierto. Yo creía que no había ninguno con uniforme y había uno que decía, ¡No, vos, no dejes! No, en serio. El policía es re macanudo. La vez pasada, el viejo rebudón y le compraron un peullo. Viste que a los viejos gringos compraban el cosechador y el gringo atraco el rastroje. El viejo. Compraban el toló, el viejo atraco el rastroje. Pasaron los años y le decían a los viejos los hijos, ¿Por qué no le compramos algo un poco mejor al viejo? No había forma de sacarle más la tierra. Le compraron un peullo. ¡No es cierto! Y salió con el peullo. Iba por la ruta y miró con el peullo y lo venía siguiendo un patrullero. Y le decía, ¡Ah, mierda! Con el rastroje no me agarraste, pero con este no me agarraste. Y empezó a acelerar el peullo y lo llevaba como a 160 euros. Y el patrullero lo seguía. Por ahí un hombre grande, un hombre serio, se dio cuenta que estaba siendo macabro. Le decía, ¿Cómo voy a hacer esto? Y paro al lado de la ruta, llegó el patrullero, frenó atrás y se acercó un policía. ¡Buen, tío! Carnet conductor. Me dio el carnet. Bueno, hoy es viernes. Ya estoy terminando el turno, no tengo más ganas de hacer multas. ¿Por qué parece un hombre bueno? Bueno, si me da una buena explicación por qué estaba disparando a la policía, yo lo dejo ir. Más mirada, comisario. La verdad. La semana pasada se me fue mi mujer con un policía y yo creí que me la traía de vuelta. Y bueno, pero las mujeres siempre fueron nuestra debilidad. Yo estoy casado 40 años con la misma petiza. Divina. La quiero. Tiene un solo defecto mi mujer, las manos muy grandes. Todos los que agarran me parecen chiquitos. ¿No es cierto? Ya está acostumbrada, pero bueno, pero... La otra noche dormía boca abajo. Dormía boca abajo y yo nunca la vi dormir boca abajo. Empezó a dormir. Dormía boca abajo. Ah, pero la tercera noche le digo, ¿por qué dormía boca abajo? Me dijo, por el tenque. Es que el tenque es la enfermedad del mosquito. Uy, ¿qué tiene que ver el tenque que no dormía boca abajo? ¿No ves que dice el recipiente que no se usa de vuelta boca abajo? No, 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 no. Me trae tu amigo a cenar. Pero vos estás loco, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Por qué lo trajiste? Le dije, pobre, se está por cazar para que vea como es el asunto. Porque parecen buenas, de soltera son buenas. Casas perdices, te pluman las perdices. Vas a pescarte, limpian los pescados. Firmá, mierda, firmá, ya va a ver. Mierda. Menos mal y ahora no se casan más. No se casan más. ¡Gracias!